Subtitulado por Jnko1 Uf Vale Wow, ya Eh, me ha venido y conseguir todos rayos, eh Te digo ya Capuño Vale, vale, vale Vamos a intentar coger todos A puños, a puños Galgo que te da puños A puños, vale, vale Las primeras si Te da 115 puntos eh a puños Yo creo que... Echaros para atrás por si saque el Kaboom No cogerlo Bueno en verdad ahora da igual Si, yo creo que también 115 Vamos a probar, vamos a probar Yo creo que es lo mismo a puños Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Pero lo que sale es el daño No los puntos que da eh Si, 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 no, no, no 115 da, de headshot da 115 Es lo mismo yo creo eh Si, de headshot Si, de headshot da 115 A ver Si, 115 Yo creo que da lo mismo eh Si Vale Vale, ahora si que si Buah, ya nos ha quedado uno de vida en todo Que con la tonteria, pensé que estaba uno Estaba el otro paseando por ahí Se me apaga el ratón Cebollitas ahí Lo pillamos Buah, buah, buah Vale En cuanto podamos empezamos a abrir eh Vale Vale, aquí hay un cabum Cuando quede uno le doy Ya dale Venga Bum Bum Nice Vámonos Vale, pues vamos a abrir Eh, me quedo yo Me quedo yo con 2000 para la electricidad Ah, ahora tenemos que aguantar alguna ahí fuera eh Hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar Hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar Abrir esta Abro yo, abro yo Si, porque tenemos Si, porque tenemos Aquí hay que matar eh Si matamos un poco voy abriendo esta Vale Vale Guinoz de Zeta 10 Muchísimas gracias tío Por ese prime Bienvenido Espero que disfrutes del direct TT Vale Intentad pegar al Hesho Cabrones, para que os dé más pasta Si, eso si verdad O que estáis aquí pegando a A A A Mansalva Vale, abro la puerta de aquí abajo Abrimos izquierda o derecha? Eh Eh, derecha, derecha, derecha 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 Abro yo aquí derecha Abro yo abajo, abro yo abajo Abro yo abajo Vale, abre esta Y abro yo la de Abro yo, abro yo Y abro yo electricidad Vale Los soviéticos clausuraron este lugar en los 40 Vale Y ya lo tenemos Abre el tiro de electricidad y lo encendemos Bien Aquí hay aquí ya Vamos a quedaros en los lados, mismamente Venga, me voy a mi sitio Regatado Vale Pues habría Habría que empezar a hacer cositas ya, eh Enciendo, enciendo, entiendo aquí ¿Eh, Billy? Eh, vamos Lo de la máquina Hay que irse a la anomalía ahora Y coger la pieza de la máquina Y poner la máquina Claro, claro Se acaba de crear la anomalía Vale Vale Pues voy Voy al lado de la pieza de la máquina A ver si me sale Voy a cerrar puertas, tío Yo tengo aquí un mono, eh Yo tengo otro Vale, le doy entonces ¿Vas tú al túnel? Espera, espera Eh... Sí, nuevamente voy a ir al túnel Venga A ver dónde sale Porque a veces sale random, eh Hay dos spots, yo creo Vale ¿Dónde sale? Vale, perfecto Te lo marca Voy para allá Intenta ir arriba, Makinis Ir arriba, si puedes Bueno, tengo que ir por el otro lado, ¿no? Para coger, ¿sabes? Para coger, ¿sabes? Dinero De las... Piezas Bordas Escucha Romper cristales, eh Que a mí antes... No, 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 no No sale un puto láser en el cristal, ¿sabes? Sí, sí, lo del cristal es importante Vale, voy al este Y activamos el paca panche ahora ya Bueno, a lo mejor nos sale alguna pieza ya por aquí, eh No, no, dale, dale, dale Sí Bueno, mirad, mirad por si acaso Porque tampoco lo tenemos muy claro eso Pero uno que... Mira, yo ya tengo... Yo ya tengo esta pieza Me meto al... Al túnel Vale Ya tengo la primera pieza, ya sale De cartuchos Vale, pillo esto Lo has pillado ya, si no La creo Lo he hecho La he hecho El tío rata El tío rata, ese Es un peor... Peor hit... Que un hit a lo de Javi El tío Dios, cómo se lo lleva, chaval Javi ¿Has visto algo? Que brillaba en suelda y si me lo llevo Esto lo vi No sé Me voy a poner el tío Vale Me voy a poner el juger Vale Me voy a poner el juger Yo ya tengo juger Yo ya tengo juger ¿Eh? Vale Te he inventado que rushear 500 de oro para... Para escopeta Vale, pero tú vas a querer hacer todas las mollas de objetos o cada uno Sí, 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 sí No, no, quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer Que lo vean Vale, vale Pues entonces tienes que estar rápido, eh Porque ya sabes que el tiempo es justillo Sí, sí, sí El que estamos en el... Si no, todos están en el 55 Si no lo pasamos muy bien Nada, imposible, eh A ver, yo ya sé ya los errores que hemos cometido antes y ya pues... Más o menos Claro, claro Traedme sus almas Los perretes, tú ¿Me miras algo o no? No ha venido ni un perro todavía ¿Qué verás luego cuando cojamos la radio, tú? ¿Cómo te lo vas a pasar? Pues a lo de la radio... Eso ya es... Veniros, eh Veniros que es demasiado Bueno, me están viendo todos los puros perros, ¿o qué? Ya está, ¿no? Ya tengo que hay otro aquí Ahora ha aparecido que hay otros más Dios, que me muero, tú Vale Yo tengo aquí a otro Aquí a otro Tú me ha dejado uno de vida, chaval Estamos postrados Ahí vean los perros, hola Hola Como te salten en la cara, te meten una buena guaya, eh Hay otro, eh Tiene otro por detrás Dos ki, ¿no? ¿Esto? Sí Vale Vale, perfecto Vale, perfecto Píjate la escopeta, tú Cargo No, me va a pillar, me va a pillar primero el Jugger, eh Falta en dos quinientos No, no tienes, no tienes, no tienes Vale, ¿qué podemos pillar ahora? Fuera Eh... Ahora... No estamos donde estamos, eh No, hay que empezar a... Ya ha venido uno de estos, eh Vale, la materia está ahí Voy a hacer que me dispare aquí Dejar que me dispare, eh El tío Te doy yo aquí el boss, eh Para que... Para que active ya lo de la flor esta de aquí Traerlo para aquí Sí, meternos la manomalía y coge las piezas Tío, ahora se activa el... Me dispara, me dispara a mí, a ver No lo ha activado ¡Hostia! Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿Ya lo ha activado? Vale, vale, vale Sí, sí, lo ha activado, lo ha activado Mira, mira, lo acaba de decir Que reluce ese árbol Perfecto, esto no lo ha activado eso Hay que coger la tarjeta esa No, y me tiran Me han tirado, tío Tienes, epa, flipa Voy, voy, voy Vale Voy a intentar ir para allá Hostia, espérate que me viene ahora todo el mundo, ¿qué? ¿Tienes el Juggernaut ya? Eh, no Yo sí Vale, vale, vale Pillo el Juggernaut y voy para allá Tengo yo aquí igual Espérate, eh Vale, le dejo este mono, eh Buf, paqueteada Vale Estamos bien ya Vale, has salido ya la tarjeta... No, no, Diego Que he revivido, joder Estamos bien Vale, vale, vale Sabéis que siempre al principio Una paqueteada mínimo Muy fresca Antes ha sido con el sente que me he explotado Y ahora está Vale, matalos Vale Faltan dos, faltan dos Faltan dos, faltan dos Faltan dos, faltan dos Hay que escuchar, eh Más a lo que dice la gente O sea, a los dos de estos Porque nos van, nos van diciendo mil mierdas, eh Vale, pues... Esto nos ha dado la vuelta, eh Vale, pues... Eh, voy a ver si encuentro anomalía, tú Hay que encontrar anomalía, eh La anomalía está aquí, está aquí, está aquí arriba El azul Vale, pues píllala ¿La pillo ya? Sí Nos tiene que salir Vale, píllala y vente para acá, eh No matéis al mono Pillarla porque tenemos que ir a por la tarjeta La tarjeta te sale ahí al principio, Galgo Márcalo, márcalo No estoy ahí Bueno, más o menos, ¿por dónde? Al principio, donde salimos al principio Vale, vale, vale El baúl Aquí estoy yo Vale, vale, vale Donde hay un hueco para un baúl, nada más empezamos la partida Ok Vale, vamos para allá Vale, tengo la antena aquí ya Vale, aguanto Vale La que quiere coger este, eh Uno muerto No, no me espero porque además es bueno que estamos dos aquí Porque la que se lía aquí ahora flipa, ¿sabes? ¿Dónde está la antena? Mira, aquí está la antena Mira, aquí debajo de la escalera Vale, pillamos la antena ¿Ahí? Vale, ya se ha liao La que se lía, eh La que se lía, loco No, no pilláis, no pilláis a uno, eh Que tengo el bajo No, ya, pues ya Buah, 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 buah Ahora los tienes tú todos Ocho, ocho, ocho Vale, vale, nos dan munición, imagino ¿O no? Vale, carpintero Grande, Pedrito ¡Uy! Hay que romper las mierdas estas, tío Acordaos Los cristales Hay que pillar algo más Eh, no las partes Aquí, aquí Aquí sale una movida, también Aquí sale una movida Aquí sale una movida ¿Dónde? La de ahí, la de ahí Ah, mira, aquí está Espera, espera, no, Jonas Que la... Miradla La ha cogido Jonas, la del ala, eh Vale, 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 vale La otra está abajo La otra está abajo Bájate para abajo Donde la máquina Donde la máquina Donde la máquina Donde la máquina de turnero Del paga punch, ¿no? Vale, vale Puedes bajar por el este y lo... Sí, voy a cojar con el Ether Baja con el otro que bajar de una, eh Vale Voy para allá ¿Y dónde estaba? Eh... Donde... Donde nos han matado al principio ahí O sea, en la parte que va hacia arriba No, en la otra Muchas gracias, tío Donde la máquina justo enfrente O sea, en la parte de la máquina no Justo en la... Vale, 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 vale Lo tengo Vale Vale, tenemos completado el... El escáner de Ether Vale, ahora créalo Vale, ahora voy, espérate A ver, tengo aquí una liada de cojones Vale, hay una liada aquí abajo Sí, no, no, no Se ha liado, se ha liado, se ha liado No, no, no Yo... Yo creo que estoy donet, eh No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Tengo 700.000 millones de perros, tú Vale, lo rompo, lo rompo Uh, qué buena What the fuck, chaval Está uno de vida Eh, mira, mira, aquí una pieza Una pieza, una tarjeta, tú Billy ¿Dónde? La Ultra Aguanta, 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 que la quiero ver yo Sí, sí, cógelo Eh, no, no, eso es la tarjeta de acceso esa Eso no... Eso sale random por cualquier parte del mapa No en ningún sitio Vale, sí, pero esta es la tarjeta que tiene que... A ver Tírala Vale, la pillamos esta tarjeta Que esta es para meterla en el... En el sitio ese, ¿no? Vale, 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 vale Por el culo Vale, voy Y ya ir a... Y ya hacerlo de arriba Esa no sale random, eh... Makinis Voy a hacer el escáner, eh Siempre, siempre se ha matado al verde No, 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 sale random, sale random Sale random, eh Sale random, eh Hay un criante aquí, al lado, porque sí A mí me ha salido dos veces o tres matando al verde Vale, voy a crear el... El escáner del Ether, eh Crealo Y saca ya eso para pillar el armacheta, ya Sí Vale, va muy bien Creo el escáner Vale, me ha pillado Vale, creando Es vaga que es vía, ¿no? De puta madre Es... 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 Que buena, eh, las cometillas esas, eh Alguna sugerencia Yo digo que apaguemos el ciclotron Cortar la conexión dimensional es la mejor forma de contener la propagación Vale Vale Vale, quieren apagar el ciclotron, tú Vale, tengo aquí esto ¿El que cojo? No, 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 no Este que quiere que coja un... El león, es que es un mono Vale, eh Ya tengo hecho esto Y ahora tenemos que coger... La probeta y la bombona Y te tienes que venir aquí a hacer lo de los zombies ¿Te acuerdas de eso que hacíamos aquí? Lo hacíamos el 8 Sí, 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 sí Vale, voy para allá ¿Cuánto es la escopeta? Hola, ¿tú? De 2000 De 2000 No, pero esto no está abierto todavía, eh Tenéis que hacer algo antes de que se abriera, para que se abriera esto Vale, dame un segundo, que sí que es verdad que quiero hacer esto Al que no está abierto Lo de los rayos estos que... Que absorben Para crear el arma Está... Pero eso está ahí, claro Pero eso hay que esperar a que... A que esté... Tienes que meter la tarjeta abajo, Calo Vale, voy a meterla Abajo del... Me parece que no... Me parece que no está abierto esa puerta, eh Yo no tengo pasta Eh... Sí, sí Claro que está abierto Vale Sí, sí Sí, sí, hemos bajado, ¿no? Sí, sí, sí Está abierto, está abierto Vale, meto la tarjeta Vale, me da... El ultra Vale, perfecto Vale Y ahora ya sí que tienes arriba eso Así que hay que avanzar la ronda y conseguir la armacheta Vale, ya está esto, ya está esto... Calgo Espera, tenéis... Manta el último mono o algo si quieres y píllate la escopeta de una Está aquí arriba ¿Dónde está el mono? El avión Hola Es verdad Vale, tenemos que hacer aquí maravillas, eh Ah, vale, quería que eras tú, Máquines, coño A ver Así que los soviéticos nos llevan bastante dentro Vamos bien, en verdad, tío Vamos bien Vamos bien Eh... Antes estábamos en la ronda 15 con esto, eh Sí No, 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 ahí vamos bien antes Pero es que... Nos hemos quedado pillados antes Nos atrancamos en la mierda del... Y en lo del árbol y... Del árbol y lo otro Sí Vale, tenemos aquí la... Tenemos aquí la... Lo del arma ya, eh Hecho Vale, vamos a darle vuelta de aquí Hacemos pelota y lo metemos Sí Hacemos pelotón aquí Sigo contigo ¿La metemos? Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta Hacemos un poco más de pelota, que sea más compacta Espérate conmigo Aquí, 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 aquí Vamos juntos, lentos Vale, tú te pones atrás, por los que te salgan por atrás Hostia, que aquí hay otro Vale Y me quedo yo haciendo el baile aquí Activo Me quedo yo aquí haciendo el baile Cúbreme todo Vale, vale De momento nadie Vale, se lo estampa Acordaros de dejar en todas las rondas ahora sí un último mono, eh Sí, siempre en todas Luego ya vemos si no se ve panado Dejadlo simple Dejadlo simple Vale, almacenamiento al máximo Vale, ya está completo Esto lo hacemos ya Vale, vale, vale Activo esto Y pillo Y pillo Pillo la armatocha ¿Qué? No había oído rumores sobre esta arma Es una especie de unidad de absorción y dispersión de materia ¿Qué cojones significa eso? Vale, pues a lo de la probeta de una Vale, pues vamos a por la probeta Cojo la bombona ya que estoy aquí Sí, sí, cógela, cógela Tenéis que abrir aquí, eh Pegar aquí en apertura Te abro, te abro, te abro, te abro Te abro, te abro, te abro Vale Pillo la bombona Ya No le dispare, Jonas, coño Que es el último hit, eh Vale Clásico Vale ¿Y la bombona dónde era? Ah, vale, la bombona era aquí arriba Vale, y aquí hay que dispararlo Me lo llevo, me lo llevo ¿Qué? ¿Que se ha pirado? Y tenemos aquí la bombona Vale, Bancho Ahora Vale, cuando ha disparado el aparato este aquí El tocho Ponemos aquí la bombona y se tiene que llenar con esto Tiene que disparar un... Un bicho gigante que hemos hecho antes Dios Ya está, ¿no? No, no, que ya está, ¿no? Pero coño, cogemos animalía y a por más cosas, ¿no? Bueno A la Rosalía Tenemos que ir a la Rosalía Si, podríamos haberlo hecho, si la verdad Pero a ver Vale, la botella esa la tienes que coger La de... Lo de las... Lo de la caja de... Eh... Da igual Sí Esa La de arriba, tío La de... Está cogida ya Sí, pues pon la... 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 La tienes que poner abajo, ¿eh? Vale, vale Vale, eh... Billy, vente conmigo por si viene otro boss Voy para allá Bueno, sigue Eh... Jonas, disparale al tío este Vale Tengo una bala, ¿eh? Solo Vale 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 Pongo aquí la bombona Muerto el boss De puta madre Vale, vale Que matar Ahora hay que matar al bicho ese, tú Vale Pero bueno Que eso lo puedes dejar ahí Lo vamos haciendo, ¿sabes? Sí, en verdad, sí Vale, no tengo balas, eh, Billy Vale, vale, yo sí Lo que hay que hacer ahora es dejar... Hay que dejar lo del... Lo del último mono, ahora sí Pues sí, hay que dejar un zombi, ¿eh? Eh, aquí hay la botella, ¿eh? La botella está azul, tú Espera, espera ¿Ya está azul? Vale, vale, vale Ya está llena Eh, escucha, vamos bien, ¿eh? Sí, sí, ahora sí Vamos bien, joder Vale, pues Pillaba la botella y ya Pues... Si hay un zombi aquí Le has pillado la botella Pam Vale, pillar la botella Quiero sacar algo de la... Quiero sacar algo de la... Quiero sacar algo de la caja, el cuchillo Cógelo, cógelo y tíralo, cógelo y tíralo Me lo quedo yo de momento Vale, eh... Vamos, vamos Claro, píralo ya Vamos a ir haciendo ya todo Vale, el de la botella No sé que la ha cogido Dejar un último mono, ¿eh? No, no, da igual Los cuenta para todos Vale, vale, vale Dejar el último mono, ¿eh? Pero si todavía ha empezado la ronda, ¿no? Bueno, pero aquí duran nada, tío Mira, aquí tenemos la anomalía Y tienes que poner abajo lo de la... Puta madre con los fusiles de precisión, tío Vale, ponemos aquí la botella Vale, ponemos aquí la botella Esto se rompe Como veas, tú, están duros los bichos estos, tú Los... los bordes, ¿eh? Te lo digo Vale Vale A ver Lo puedes hacer ya, ¿no? ¿No? ¿Dipararle a una de estas o no? Sí Qué falso, tú Está apuntando a ti y me dispara a mí Es la azul, ¿no? Es esta, ¿eh? Sí, sí, es esta Tiene cheto, ¿eh? El pibuete Tripas tú, te lo digo, eh De locos, eh Apunta a ti Sí, me voy De momento, de momento no deja, ¿eh? Vale, vale, pues esperamos A ver, a lo mejor hay que activar el... la contraseña, ¿o qué? Vale ¿Dónde ha salido la caja? Vale, aquí Vale, necesitamos la contraseña que va a salir aquí luego Cuando salga aquí es cuando le ponemos dar, ¿sabes? Cuando salga en el cuaderno Ah, vale, vale Vale, pues nos queda entonces... Nada, ir a la otra esta Y que vayas cargando tú las movidas para abrir las cajas Tienes que llenar tú el de... Tenemos que hacer lo de los perros, pero bueno, eso podemos hacer luego Vale, voy a... voy a hacer lo de la anomalía esta, ¿eh? Lo de cargar... ¿Saldrá ya? Vale, escucha, si no te sale... Bajo al Daikiri Si no te sale... Si no te sale, claro, baja al Daikiri Vale, voy para allá, ¿eh? Vale Vale Vale, no me sale Vale, pues vete para... El Daikiri Joder, vaya hostia madre, hijo de puta Me ha faltado tarjeta azul, ¿eh? Die blueprint Lo que nos falta, ¿eh? ¿Qué es esto? No sale, ¿eh? No sale, ¿eh? No sale el Daikiri tampoco, tú Eh... vale, pues... ¿Has creado el Ether? El escáner de Ether está creado, sí Sí, sí, sí Eso lo ves en el UAV, que te sale como escáner Claro, claro, claro Hay otro boss aquí, tengo dos bosses aquí, ¿eh? Vale, eh... pues... ¿Qué nos dejamos? Nos falta algo Eh... algo se nos está olvidando, ¿eh? A ver... pon la... pon la... pon la... pon la... pon la... Pon la bombona, ha puesto la bombona Es lo del... ¿Qué? ¿Está puesta? Sí Está todo puesto, en verdad Y ya ha abierto una caja Ah, la caja de arriba, a lo mejor, ¿no? ¿Cuál? La de arriba La que está al lado del inicio Esa caja no la hemos abierto, ¿verdad? Ah, bueno, pero espera, claro Hay que... hay... hay que preguntarse por la de... por esta de aquí Espera, voy a abrir yo lo del... Ah, no, todavía no sale, claro, porque es en el otro lado Me ha dado tú la bebida verde gratis, tú Billy Tenemos... tienes que darle a lo de la caja, tú ¿A lo de qué? Tienes que hacer tú la animación con la caja para que te diga... Se tendrá que poder abrir de alguna... ¿sabes? Y ahí ya que nos deje ¿En qué? ¿Dónde? ¿Sabes lo que te digo? Pues en la caja que tienes que abrir Ah, vale... Vale, vale, vale... Hostia, por aquí no voy, eh La puta madre, chaval Tienes que irle dando a cada mierda de esa para que luego te dé la opción Vale ¿Qué pasa, chaval? Y... Abro a esta... Y... ¿Aquí no hay caja? Bueno... Mónica cosa nos da, bolito Bueno... Tendrás que ingeniártelas para abrirla de alguna manera No tienes ninguna llave para esta caja, ¿no? No creo que las balas sirvan para abrirla Enredadera anti-bala, ¿sabes? Vale Lo he hecho a lo de... a la del camión, eh Te falta por preguntar a la de... A la de abajo de la máquina de... Túner Vale ¿El boss ha muerto? Sí, me he matado yo El verde me he matado yo El del otro mundo se ha quedado sin matar, creo ¿Sigue saliendo anomalía? Eh... no sé, lo vemos A ver... Ve a mirar ¿Habéis hecho la máquina de... de... Mejorar? Sí, claro, es el principio Tú, Gago, pregunta abajo ¿La has preguntado ya, la... la caja? ¿La has dado? En la caja de ahí abajo Todavía no voy a ir a ello Todavía no he llegado La que tienes que reventar con estos amarillos Tienes que preguntarle antes Sí, tengo que preguntar antes Claro, 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 claro Porque si no, no nos sale Vale, preguntemos Vale, ya está Ahora nos deberíamos haber ido Ya están todas preguntadas, ¿no? Sí Ya no queda... Vale Pues... A ver, ¿qué tenemos? Los objetos tenemos todo Mata, cartuchos Nos falta hacer lo del gas con el perro Y... Y eso... Y coger ese líquido Y la roja, lo de la... Lo de Daikiri Pues ya estaría Vale Pues... Pasamos de ronda ya Si tenéis al zombie Vale Vale Venga, ¿lo limpio? Sí Ah, mira, Password, tú A la siguiente creo que ya puedes hacerlo, eh ¿Calgo esto? Porque ha salido ahora Password Y te lo pone como que en ese mundo, ¿sabes? Así, con esas letras de ese color Cristal de Leuterio A la siguiente te tiene que salir aquí Vale, 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 vale Tú, Maki, ponme la pantallita, anda, primo Está en directo el... El... El Galgo Sí, yo Vale Vale Voy matando ¿Esto ha matado una todavía? Sí, todavía ha matado una O el cuchillo en verdad está cheto, eh Pero ¿por qué no dan puntos dobles, tío? El cuchillo mata de una ronda larga, eh ¿Amenaza zombies? Voy a sacar puntos, tío, que de momento no tengo un arma decente, eh La escopeta esta turnada es la polla, eh Nos la hacemos de sobra Vale Perfecto Tres puta Dinerito Tres rujo Bueno, bueno, bueno Vale, fuera esta Vale, nos tiene que venir lo del perro, eh A ver si tenemos un perro Rebajas, rebajas, chavales, rebajas ¡Ojo! ¡Jonah! ¡Dale! Y se lo estabas diciendo, ¿sabes? Estaba ya, vamos Desgraciada ¡Sácala, sácala, sácala, sácala! ¡Dale! ¡Uff! ¿Qué dices, tío? ¡Dale, dale, dale! Ah, se acaba ya, se acaba ya ¡Dale, dale! ¡No! ¡Yo era este, tú! ¡Vale, podemos seguir, eh! ¡Vamos de una! ¡Vamos de una! ¡Vamos de una! ¡Vamos de una! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Le doy! ¡Vale! ¡Vale! ¡Coge primero esto de aquí si quieres! Sí, lo de la contraseña, ¿no? ¡No, no! ¡Vete a... ¡Vete a lo del Daikiri! ¡Vete a lo del Daikiri y luego contraseña! Daikiri, contraseña ¡Vale! ¡Vale, Daikiri, contraseña! ¡Go! Daikiri allí y contraseña ¡Vienen los perros! ¡Habría que hacer! ¡Ven donde el Daikiri! ¡Pues venga, todo de una! ¡Vale! A ver si vienen aquí ¡Vale! ¡Viene a saltar ya! ¡Vale! ¡De puta madre! ¿Ya está hecho? Sí, creo que sí ¡Vale! ¡Pues vente, vente! ¡Salte de ahí! ¡Vente a coger el diario! ¡Vale! ¡Pillo la bombona! ¡Voy contigo! ¡No, no! ¡Por allí, por allí! ¡Joder! ¡Hala! ¡Tengo munición! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿A dónde vas? ¡Hala! Lo tenemos, ¿no? Sí Pido el diario ¡Y mira el de abajo! ¡Mira ya el de abajo! ¡Hace el del fantasma de abajo ya del tirón! ¡Vale! ¡Escuchamos! ¡El libro, el libro! Falta una opción ¡Pero! ¡Next! ¡Otra! ¡Siguelo! ¡Siguelo! ¡Vale! ¡Nadie! ¡Nadie! y deteniendo las funciones metabólicas esenciales al tiempo que parece mantener un atisbo de vida en ellos esperamos poder modificar un decorador de radiación siempre está mejor creo la simbolada tiene mejor el tigre tiene mejores así que necesitaremos algún tipo de carga puede que tardemos un tiempo vale nos da tiempo no no siempre que hacemos una mierda de estas es insta muchas gracias caramelo tío bienvenidos a todos por eso hay que dejar un último mono en esta ronda y volver a intentarlo para que sea más rápido porque si no se nos va a estirar de rosa ahora tendríamos el boss aquí ¿no? ¿has cogido la botella? si la botella la tengo lo de la caja esa lo de la caja era la de la de aquí para las enredaderas ve a ello está abierta si la madre por lo que tenéis aquí formado ostia que me la hacen vale vale abro las enredaderas entonces le pego un petardazo vale creo que he matado ya las enredaderas tengo dos bosses aquí me cago en la puta se me está montando guapa si tiene algo que ver con su pariente el Nova 6 asegúrate de no dispararte con esta cosa sin querer si podéis venir alguno aquí tengo dos gordos vale voy vale ¿al principio dices? si al principio les voy a dar con el Nova 6 me viene uno para mí ¿dónde se ha ido? le reviento le reviento le reviento le estoy reventando ostia yo tengo uno aquí tú le ha reventado este la puta madre tú qué galletón ostia cómo se tira este el hijo de un mono vale vale hay que guardar hay que guardar zombie yo tengo un mono voy a ver dónde hay la anomalía vale en el mismo sitio puta madre me gustaría recargar un poco el arma eh voy a intentar ya lo de coger la para abrir la caja de abajo eh aunque no sé si primero vas a tener que que nos diga las movidas los tíos que nos informen ¿sabes? yo creo que primero nos tienen que contar toda la historia me lía tú o no no sé vale a ver si matamos a estos dos pesados tío muertos cuidado porque tengo aquí al al mono me lo llevo de aquí porque si no lo van a matar los pesados vale muertos vale pues vamos a intentar eso le doy eh tengo que ir para que quede claro tengo que ir a hacer lo de lo lo de la caja de abajo ostia que tenemos a dos aquí tú si si vete vete porque está ahí el último mono y si no míralo está bien la han matado eh claro nada yo creo que lo hacemos eh que falta la caja de abajo la del fuego nos tenéis que ayudar con estos eh no no nos faltan nos faltan un par de cajas todavía nos falta la del medio o la semi-automática estaba que flipas eh en verdad está muerto el otro muerto también vale 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 lo hacemos si yo creo que vamos sobraos vuelo vale voy a ver si me salen eh vale te salen de momento no si no ven donde el daikiri a ver pero yo creo que primero vamos a tener que hacer lo del fantasma eh si yo creo también vale voy al daikiri ahí eh por donde estoy yo está aquí el boss vale vale pues pillo esto el daikiri no me sale eh pues vente 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 a lo de los fantasmas donde estoy yo hostia que tengo aquí al al gordaco donde los fantasmas donde estoy yo aquí aquí donde estoy yo estás arriba del todo aquí 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 que rico esto voy 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 vale 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 sé lo que dices go 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 le doy a ver que nos cuenta dale el libro dale el libro ¿no? 3 de abril de 1944 tras numerosas pruebas y fracasos la cámara de descontaminación está lista lamentablemente un día Karp la llamó de Tesla en broma y el móvil triunfó en fin que quede claro que no intentamos cambiar a estos hombres sino restituirlos los resultados iniciales son esperanzadores ligeramente eliminar la contaminación exoelemental de su cerebro ha mejorado algunas funciones superiores y ha reducido los frotes violentos pero la restitución aún está lejos seguiremos con los ensayos médicos vale vale pues ahora ahora yo voy a túnel el arma que tengo pasta la escopeta la voy a túnel ya así además yo voy a eso todas las balas si vamos a tunear porque aquí ya es la 15 si yo es que creo ya te digo que primero te tiene que explicar todo el tío ¿sabes? y luego ya empezar a hacer la función y luego ya las cajas si voy a pillar la escopeta yo también estos vienen por aquí uy que rico ya ves me viene que ni pintábamos muy rico lino la verdad hijo de puta casi me hace tapón saliendo por ahí que como te hagan tapón te lía muy fácil esto relajas ojo habría que tirar de caja eh a ver si nos sale algo venga un rayito láser la spas mira yo no me la compro un arco tú ha salido el láser ha salido el láser ha salido el láser gozado es con el 3 si yo lo voy a utilizar para los boss vale pues voy a mejorar la escopeta yo me voy a poner el chaleco pues tenemos láser lo tenemos hecho a mi mal se nos tiene que dar esto pues yo voy a mejorar el láser ya no bueno no mejoro las spas nah el láser yo creo de momento cómprate cómprate mejor actúa ahora de vida si en caso si el láser ahora mismo lo fríe vale tengo aquí la bola de de dragón vale puedo poner la contraseña ya eh ¿te zumbo? ¿billy? no no tenemos que ver el último tenemos que ver el último vale vale el último fantasma que es aquí debajo es donde la máquina de tunear el de abajo lo cogemos la anomalía ya si quieres que ya no quedan casi cógela cógela que está al mismo sitio vale espérate voy a voy a tunear el arma la cojo yo le doy y le das tú ahí ¿vale? vale yo estoy aquí esperando no eres el último este ¿te enojo? si el del último fantasma si de ahora no no digo el último zombie para que no pase vale le doy le doy le doy el libro no no que a mi no me hace nada o si no me hace nada no me lo cargo yo con el láser me lo cargo yo con el láser hostia pues si que me hace algo inmune si conseguimos percibidamente los soldados mejorados no es bueno aunque se que sea que el marco de las millas tiene una falta de ver eso de los muertos contra los dos reyes solo de pensarlo cada alemán valeroso que cayera en combate volvería al zarza para proteger a su patria me produce un gran placer imaginar al enemigo huyendo aterrorizado de hombres incapaces de morir eran malos eh de cojones querían hacer a ver esto es en verdad es medio cierto eh vale pues tenemos esto voy a poner la contraseña nada fuera muy buena pues pilla la contraseña entonces voy a pillar la contraseña vale ya está puesta la contraseña hostia el gordo joder puta está aquí el portal en el chakra portal vale perfecto las pistolillas las otras están bien pero la la de la partida anterior están mejor jona está bien también pero vale no se me lía si subes lo de las pistolas que me dije yo o esas si si ahora voy a intentar ponerlo azul hostia el gordo no me lo creo me encuentro uno necesitamos ayuda aquí eh aquí ese si necesitamos ayuda según bajas por el avión tú me he encontrado de frente haciéndome un placaje al 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 supergordo al tísico este tío no al tísico revivir revivir estoy reviviendo ya estoy bajando estoy cubriendo revivir vale vamos está reviviendo me voy a pillar a 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 hijos de puta tío como te rodean en un momento hostia hay un gordo aquí arriba justo wow wow viene un gordo viene un gordo bueno un gordo no yo hay otro delgado aquí hola hola hay mucha peña eh ¿estás aquí? hay que dejar a un zombie eh si si raptor uno se marcha ya volverá raptor uno se marcha vale se piran perfecto muerto el tío este yo estoy matando aquí eh gordo y gordo si si yo estoy matando al delgado vale el delgado muerto vale voy a tirar aquí al azul y el gordo también muerto más por culo vale ¿dónde está? acá acá para allá tirada hola ¿cuál era el azul? ¿billy? ¿cómo? no veo el azul aquí aquí coño vale subo uno vale uno tísico muerto y voy a por el otro pero ahora lo que hay que hacer aquí es subir estos hostia necesito más balas vale todos muertos venga toma por culo vale necesito más balas es lo malo vale yo tengo aquí anomalía no le matéis al último entonces lo tengo yo aquí yo tengo anomalía aquí vale pues escúchame no lo mates jonas no lo mates por favor vale ¿qué hacemos? ahora en principio te debería de salir ya o lo del o lo del amarillo para la de abajo o la otra o la del daikiri vale voy a darle vale le doy le doy ¿te vas al daikiri o qué? vale 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 dale tú está aquí abajo en la máquina del pack a punch ahí está dale no no está aquí arriba adiós ya tengo otra vale voy a mirarlo de naranja a ver si puedo pillar a ver si me da tiempo a hacer dos tío yo arriba no veo nada amarillo arriba nada no yo eh a ver voy a mirar al otro lado ven aquí Rogelio vos abajo ven aquí la amarilla no me está saliendo de momento vale el daikiri lo has mirado voy a mirarlo a ver da tiempo de sobra eh vale ya pillame la recarga y lo de corre daikiri el daikiri sí que me sale tú lo abro venga demuti pues dale cuidado que el zami se ha metido por una ventana puede salir por cualquier lado ves es que abre media caja y es como que lo abre en otro mundo bueno sí es lógico ¿no? pero que lo abre vale vale pero lo abres desde ese mundo que en este en el otro mundo está ahí y en el y en este mundo está en la camioneta sí sí en el coche así que pillalo ya sí pillamos ya eso y yo te diría que intentemos intenta darle con el rojo y con el otro como que solo te queda el amarillo ¿sabes? y el verde o algo de eso hazlo de abajo ya pero es que no te vale es una putada ahora tengo que ahora cárgalo pero lo digo para que para que así ya por huevos solo te dé como opción pillar el el la mierda de ese amarillo ¿sabes? sí voy a pegarle con este con el nuevo aguantar voy a disparar con el de fuego y activamos el maquinote vale el rojo será el rojo rojo ¿no? este amarillo vale activado faltaría el amarillo y el verde va bien va bien ¿y da para aquí ahora? sí el verde el del veneno mira a ver el verde el del veneno ¿cómo era ese tú? el del nova el que has cogido arriba donde la entrenadera pero es que la putada es que no tiene balas ¿no? no tiene balas ¿mata al zombie este? ¿o queremos hacer algo más? a ver yo estoy solo nos faltan estas mierdas yo creo ¿no? que mata al zombie ¿no? dale absorbo vale y acompañarme para hacer lo del nova para meterle dos tiros y me faltaría uno rojo que también tengo que coger las balas y luego ya nos quedaría lo amarillo esto de aquí que sale sería importante a eso por si acaso entras con la arma fuerte vaya a ser que eso sea igual en toda la ronda sí puede ser va a ser igual solo que va a ser igual pero con menos puertas igual igual no puede ser igual no puede ser porque 20 rondas menos no creo que sea igual pero pero vamos que será jodido pero espera que va a ser igual en el sentido que va a ser lo mismo caecer que va a ser lo mismo de fuerte va a ser jodido igualmente vale vente a la charca Galgo que aquí estoy haciendo bola rebajas respiro aprovechar aprovechar la liquidación a ver si sale otro láser tienes que los lásers cuidado aguanta la bola ahí un poco vale voy para allá ¿tienes boloncho? eh bonly casi vale tengo 39 con eso te vale ya adiós 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 hostia perro te me lía nada nada le doy vete ya vete ya a hacerlo ya y dejaron el último mono eh al final no te va a quedar para hacer los dos te voy a quedar aquí a esta zona avísame porque se me lía que te caga es que coge justo solo el tal y esto aquí adiós es que vienen perros este es para era para el otro lado ya 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 pero es que venía un perro aquí tú voy para el otro lado vale pues voy a ver yo si me lo llevo vale le voy a meter al este es el amarillo que el amarillo es este no le sube eh el amarillo tío pero es que le tienes que dar al verde loco a ver el verde el verde el verde no se sube tampoco creo eh o si se ha subido no lo veo vale el verde se ha subido si si perfecto vale pues ahora queda el rojo cárgalo el rojo que es donde coño tengo el rojo tío arriba lo habrás dejado donde arriba donde la ruedadera o que si creo que si creo que si creo que si en la ruedadera lo he dejado habéis matado al último porque siempre nos pasa lo mismo tío no lo sé da igual que toda la ronda repita cinco veces tú acordaros del último mono porque no se acuerda nadie o sea lo mismo y menos Jonas el Jonas es el mismo de una a mi no me da nada que yo no pero que él está diciendo somos cuatro te repito coge a los perros coge a los perros con eso yo no tenía ninguno no tengo el rojo te traigo uno a los colegas algo el rojo no lo encuentro no sé dónde cojones lo he dejado de la caja de la esta enredadera o no he probado todas las cajas y no a lo mejor es la de abajo del todo posible otra yo creo que tienes un problema de daltonismo no lo quieres reconocer en verdad a ver tengo este tengo este tengo este pero voy a darle a ver qué pasa tengo un rojo pero es verdad yo creo que yo lo veo si lo acercas este no es el rojo cabrón yo creo que este no es el rojo porque este antes antes le he dado ya creo que no es un daltonico de mierda tío además el rojo se pone abajo que empieza a decir le he dado al verde y nada y es el amarillo y dice no es que ya no se entiende nada que es que no no funciona este tú ya te lo he dicho yo ahora que no me has repetido antes que el gasnova ese no iba con el otro hasta que al final iba no pero era el verde era el verde estaba dando el amarillo pues eso joder tú cárgalo tú cárgalo mira que rico esto tú cárgalo y dime si es el rojo que no es el amarillo Billy seguro 100% 100% mira el color que hay aquí y el amarillo tío no se cual es tú lo ves que es el rayo es el rayo amarillo dispáralo sí sí es el rayo amarillo es el que queda vale vale entonces voy a pillar chalecoto pero siendo el rayo amarillo el rayo amarillo solo lo consigues cogiendo lo de fuera claro eso es falta lo de abajo entonces como tienes el rayo amarillo entonces no no que no tengo el rayo amarillo que falta el de abajo que lo cojo ya no me falta esta caja de abrir Billy esta de aquí donde está sí pero pero ya has subido el rojo ya de allí sí el rojo está subido míralo está todo subido pues entonces ya claro pues nada pues el mundo ahí tenemos la la mierda esa estoy el perro vale vale pues salgo ya y lo intento ¿qué? ¿con esto? aguantamos un monito aguantamos yo ya tengo poca gente aquí a ver a ver estos tienen pasta supongo que le rentará intentar conseguir algún arma o alguna cosa ¿no? yo voy medio servil a que lo quiera empepinarla vale 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 cadáver hostil eliminado esto se han visto yo eh le hemos dado lo de la contraseña aguantar uno eh yo no tengo a nadie ya eh aguantar vale yo tengo un mono yo tengo un mono vale yo salgo ya eh aguantalo 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 aquí hay otro me meto en la anomalía bien 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 que te quiere dar un guatazo pero ¿eh? ¿estás pesado? me pira chaval hay un par hay un par vamos a meterle fiches a la maquinita meterle dinero vale a meterle fichitas niño a la maquinita que hubo 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 desde aquí a tomar un bóbulo vamos a ver si me deja vale sí que me aparece vale perfecto ¿lo hacemos de uno en uno? ¿o cómo? te voy a tengo que descargar como antes solo te ha contado una linterna o sea una bueno una mierda de esas una lucecita voy a hacer el más difícil tío que no me deja absorber tío tengo que gastar todo what the fuck vale absorbemos absorbo absorbo de puta madre yo creo que va a ir de uno en uno ¿eh? si encuentro esto esto es la cajita la mágica ¿la visteis? mira el cielo está aquí el rayo te indica dónde está está en el sótano está en el sótano aquí abajo ven siempre me pierdo cuando voy a oscuras me pierdo por aquí tío el rayo ese que sale en el cielo es el que bueno si tú que te voy a invitar a decir yo el gordo a lo mejor se carga a los monos tened cuidado vale he encendido uno está está abajo en el está abajo está aquí abajo abajo lo está aquí abajo en el de este la mierda esta abajo del todo lo está lo dejo cargado y le pego le pego luego ¿no? sí algo de eso o no lo haga si esperamos si ahora nos van a estar saliendo nada nos vamos ya pues ya estaría nada cárgalo luego cárgalo luego que en verdad no nos cuesta nada si a ver si se nos va a liar tú vale pues he hecho el chat de aquí arriba nos faltan los más fáciles en verdad vale pues pasamos de ronda ya ¿no? bueno espérate si estos quieren subir alguna cosa todavía chetas de algo quiero alarma las tengo con balas me da lástima subirlas a full de balas ¿quién es donde la recarga rápida Jonas tienes la caja? ¿de abajo del todo dices? ¿dónde la recarga rápida? no se había quedado bugueado ¿a dónde vas? speed cola speed cola que me he puesto chotadísimo es al otro lado justo nos llaman ¿cómo que nos llaman? ¿qué te llaman? ¿a dónde vas Jonas? ¿qué te estás yendo? estoy esquipando al molo este tío pero que se viene se viene conmigo estoy aquí detrás estoy aquí vale voy full yo ya de momento no voy a subir las pass yo creo que a las 20 tampoco hace falta ¿no hay anomalía ya? tenemos que pasar de ronda ¿no? no sí tiene que haber lo que no sé es dónde espérate en verdad solo nos falta la llave inglesa en objetos y la foto vamos de puta madre la llave inglesa es después de hacer esta mierda sí justo vale pues cuchillo volado me ha salido cuando queráis que no me caliente que el cuchillo volado te lo digo espera que está está tirando Jonas de caja voy para allá ¿está aquí el zumbor? ¿tenía el mono? ¿tenía el mono? o este que tengo yo aquí tenemos un par de por si acaso uno muere y tal sí porque por los por si acaso mucho por si acaso en estas partidas joder tío ¿en serio? de momento no está apareciendo el asunto ¿mola o no? el easter egg ¿qué pasa Puma? pues nos quedaremos hasta que termine el easter egg y a lo mejor luego juego al warzone pero no lo sé no podría confirmar porque he dormido muy poco tengo que hacer el vídeo y te la pesas parece que vamos pues matarle tío espera que este me va a ir al baño ah vale vale cogeme a Rogelio lo llevo yo hay dos rogelios mato ya a este vale no 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 pero tú has matado al tuyo no no yo no yo no que vio yo mea pero pero tenías que estar ya limpiándote ya tenías que estar de vuelta ya tú te lo hacía mi profesora tengo que pillar a tu profesora vea yo lo tío me sacudía la colita joder que rico ¿no? ¿mata a este zombie o no? tenéis a otro ¿no? te mata a este zombie tío venga cuando queráis ¿estamos ready? venga estamos ready a ver voy a mirar a ver si la anomalía ha salido de coña pero vamos que no creo ronda 20 me queda una tirada ¿eh? nada más ¿la anomalía ha salido? ahora te digo en principio no hostia ya empezamos venga chavales preparados para las 50 no por favor yo de momento yo creo que tenemos todo hecho a ver solo queda subir una la amarilla además también sí habla de puta madre voy a farmear con el cuchillo hasta que tenga 50k te lo digo ya voy a meter tiradas ahí que va a dar dos lasers no muerto hay laser pa ti lo habrá hostia me han cerrado uu 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 lo que te ha faltado amigo uu 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 que está tenemos un gordo ¿eh? oh que rico dale venido voy para otra caja también estoy abriendo de todos los sitios a la vez la puta madre que la que se está liando aquí tú no tengo balas no pide el balas pideselo al maki que es el que siempre lo consigue todo cuando lo pides vale 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 otro gordo tenemos dos gordos ahora mismo escucha aquí ahora mismo con dos todos la estamos liando porque nos van a pillar si me piro me piro son tuyos pues ya ves arco de combate a la caza joder a mi me sale otro aquí me cago en su puta madre vale 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 yo le estoy con el arco tío a ver si me viene no puedo fallar no puedo fallar le voy a pegar un cuchillazo al grande mierdas mierdas me dice tío esto de que te tire la bola para atrás como si fuera esto el tú se vay tirando la bola ya no es el baloncesto en el colegio la puta tío vale vale lo tenemos es un odorete hostia que chuleto me ha dado hostia que chuleto me ha dado me ha salido el paro es que tengo una cosa que al delgarle apuñala un poco de gano te digo apuñala a estos escúchame hija puta te queda lo falso es que es una locura lo de como te giras otro gordo tú ahora 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 darle 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 al carrer el puto no te das la cuenta toma me he cortado la mierda vale vale dale dale ahora dale ahora que se convierte hostia que hay dos hay tres tú uno fuera le pego a Heshoxd le pego a Heshoxd darte nueva ventana de extracción puta escúchame nos dejamos algo no subáis dejad un último mono nos estamos dejando algo si nos estamos dejando algo porque no sale anomalía lo de la llave como la vi sacada la llave antes la llave inglesa se hace con lo de lo del tanque con lo del tanque si cuando ya estemos haciendo esa mierda nos estamos dejando algo y no sé qué coño puede ser escuchad había abierto la caja esa de la cadena con el con el la probeta si está todo abierto ahora mismo ahora mismo solo falta nos falta lo de ayer lo de antes el rayo amarillo si y antes como lo había hecho ah si pero no sé no sé por qué ya me estoy empezando a rayar un poquito yo que nos puede faltar tío a ver no nos puede faltar nada puta porque eso pensaba justo antes punto dobles le mato al al tísico ese ahora lo mato yo fuera otro tísico otro tísico joder vaya hostia me ha dado ese el jorlar me va apuñalando a mí me va apuñalando a los nervios me va apuñalando a los nervios vale ahora salen ya los gorditos los zombichetados rebaja señor oh que rico dejad un último mono ahora si que si acordaros me cago en dios acordaos acordaos yo tengo aquí a uno estoy perdiendo la rebaja tú acordaos de lo del zombi yo tengo aquí a dos tengo a tres mato a uno no tenéis uno no tengo una pelota tenemos vale 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 no tenemos la bola mira que rico la que papi ole ole ahí que bola que dices tío que nos falta la la puta mierda esta de ir al otro mundo tío vale tenéis algún zombi claro pero es que tienes que abrir eso y meter a los dos ahí para pedir eso y hacerlo del tanque pero es que primero tienes que tenemos que pillar una puta anomalía claro por eso te quiero claro eso es lo que digo que nos falta en la anomalía tenemos a uno aquí yo tengo a uno vale pues marcarlo que tengo yo aquí a uno este lo va a matar si no lo van a matar los tísicos estos vale tenemos tres ya de todas maneras pues guardadlo esos que aquí tengo yo tísicos y estos hijos de puta los matan cuidado que nos lo matan eh a ver hay que pensar porque algo nos estamos dejando tronco que nos estamos dejando repasinaroslo todo en la cabeza tío yo es que estoy pensando tío antes hemos hecho algo que no ha pasado lo mismo hemos visto todos los vídeos ¿no? en verdad o sea me refiero a todos los pantalmas estos de momento hemos visto todos los pantalmas que son tres ¿no? ¿queréis que haga el mini easter egg a ver si me deja recogerlo desde ahí? ¿o no? venga antes que sí sí hazlo y bailamos un poquito vale quitarme a este zombi de aquí por hoy un poquito dentro de esa nunga la borincana vale como que gusta me imagina si estás dentro de ahí digo flipas vale que tal Jonas mucho vicio al calo de dios de nuevo tal sí abriendo cajas haciendo gambling creo que ya ah no no me falta una sigue el rastro de las armas Kruk ah si la tengo aquí la anomalía tú joder somos unos ciegos tenemos los ojos rotos estaba aquí tío la pillo si antes ha dicho pillarla pillarla claro 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 es que a lo mejor ahora lo estaba viendo amarillo y se creía que era una mierda esa pero si no lo has visto tú ciego jajajaja 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 menudo josefín papillo que dice el logo que dice gago que dice el logo loco que no en verdad he hecho el easter egg a bailar me voy a comer un tentempié ah que esto es lo de bailar que no que no que no no vale voy a voy a la mierda esa recoge si a ver si puedo hacerlo todo el tirón no a ver pero yo creo que va a estar complicadillo lo tienes donde antes a ver si te ha acabado coger ese te lo marco o que no no se donde es no me deja tío ese esta bugueado coge el otro coge el otro no no que no esta bugueado que es que tengo la mierda esta llena tío se me llena no se porque hijos de culpa tío yo tengo el de revivir ya cogetelo tu algo corre no no yo te voy a hacer esto ahí esta bueno pues bájate hostia puta pero que dices loco loco yo hablo como el galgo ya vale no voy a dejar tiempo a hacer la otra ni de fly hemos tardado ahí pero bueno la anomalía la vamos a tener en la siguiente de hecho a lo mejor la tenemos en la misma esperate tú que no tengamos en la misma pero antes hemos hecho dos en la misma y se ha bugueado no 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 pero me refiero de dos anomalías digo antes de pasar de ronda sabes que también lo hemos visto bueno bueno él ha hecho dos en la misma anomalía si si es verdad si 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 vale voy a coger otra tienes aquí otra caja tienes aquí más caja te la he marcado está al principio cojo la tercera ¿lo hago o no? no 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 espérate espérate que ya nos manda nos manda para casa ahora la he dejado calentita la máquina luego la he cogido joder la he cogido y lo voy a hacer ya vale pues venga bájate de una si tenemos tiempo yo creo que es mejor hacerlo ¿no? si 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 vale vale pillo esto y pego el disparo y se tiene que encender go vale tengo lo amarillo nos vamos dáselo papi nos vamos ¿dónde está? estoy perdido ahora tienes que ir al Daikiri ese no lo matéis no 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 al Daikiri no aquí aquí así aquí así rápido así arriba y te falta el otro no están ya todos están todos están todos ahora hay que coger la anomalía cogemos la segunda anomalía y hacemos directamente lo de la llave inglesa si 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 vale espérate vamos a posicionarnos espera 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 a ver que dicen aguanta aguanta vale o sea que tenemos si tenemos que meter aquí a un tío bueno pero tenemos la anomalía la cojo y hacemos lo de los doctores arriba para que nos diga lo del haceros sentes tenéis sentes bueno yo tengo cuatro nada está hecho vale vámonos nos vamos ya si dale dale nos fuimos vamos aquí arriba donde estaba guardada esa mierda yo tengo muchísima munición de lujo yo me voy a modificar ahora el láser ya vale hazlo tú hazlo tú que voy a aquí 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 vienen los rusos hostia me intento llevar yo porque va a salir aquí abajo vale vosotros dos que tenéis enlace y eso hacemos como antes protegéis a Frodo Bolsón si a ver dejadme escuchar esto estos son rusos chavales no sé por qué necesitan otro para la pecera grande pero al menos es fácil llevárselo eso no es un acuario que las miki parecía más bien una cámara de gas putos nazis todo el sitio apesta a muerte Dimitriyev pero tú y yo seguiremos siendo ricos cuando el malo no se haya ido nos fuimos ahora la llave aquí ahora sale el llavófono pillo la llave y vamos al tanque tú venga venga vamos hostia que nos collejea que se quede alguien con el bueno Jonas quédate con el Jonas quédate en el zómic vamos a hacer a llevar el anillo al monte del destino yo os tengo que ayudar cuando salgan todos con el láser cuando cojáis esa mierda yo tengo mucha munición puedo pegar bastantes galletas vale pues pongo la llave en el tanque y empezamos ¿vale? desde aquí se la pego en la cara dale dale ahí desde aquí la tienen la cara pegada con favorada tengo que ir al mono Jonas vente a la charca que está aquí que no arranca tú ahí ahí está sí sí has fallado tú ahí va vente a la charca Jonas vale va a meter un petardazo esto vale te lo dejo si pego el cebollazo y lo cojo yo ahí arriba voy a protegerles yo no pega el cebollazo esto espérate voy a tirar yo otras entex ahora ya está ya está ya está pegó eh cayó ojo y yo y yo venid pero venid para acá que estáis ahí abajo que no hay perro hijo de perra tira 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 que me los cargo tira 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 vale estoy yo estoy yo estoy yo vamos le lo tenemos vamos Frodo Frodo la he cogido conforme me venía tío no adiós no 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 liada liada no 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 la he pillado yo la he pillado yo vamos 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 vale bueno da igual hazlo rápido porque ahora tiene que venir el gordo claro 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 tampoco tenemos no pasa nada vale metemos aquí uff mételo mételo hazlo por el otro lado corre que empiezan a venir a fuego corre que empiezan a venir a fuego protegerme protegerme vale lo tengo vale bueno yo me tiro de aquí hay que jugar aquí no no esperamos a que venga algún gordo y ya lo llevamos ahí claro claro ahí los tres vamos a morir seguro acordaros no disparar al gordo que nos lo tenemos que llevar para ahí esquivarle siempre equipo de asalto vale 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 aquí liada lo de la puta bomba tío bueno esto es el ay yo no me he tirado lo que voy a hacer ahora vamos de puta madre ya está hecho ya está hecho hasta que lleguemos a la partizcar luego mejoraos las mierdas al 3 de momento no tenemos ningún gordo no no sé si meterme en el cráter para ver si está algún gordo meteros alguno en algún cráter de esos a ver si se rayan y aparece voy a mejorar el arma esta a nivel 3 a nivel 2 de primera yo he gastado en tirar pistas ya como me te cambia vienen perros les va a dar munición eeeh casi me encierra me cago la puta tío tal bien no si este que sale de aquí abajo siempre me la lía loco ya el que sale ahí arrastrándose no si me quiere hacer el tapón siempre hijo de puta vale baja instantáneo de puta madre no sé quién la ha cogido pero vamos la ha cogido en el momento perfecto me meto yo por algún cráter vale para ver si sale el hijo de puta ¿qué pasa? el Jonas riéndose vale lo tenemos vale está saliendo un gordo ha salido un gordo acordaros de bajarlo para abajo aquí dos aquí dos Jonas y eso me voy a otro lado pero aquí dos es demasiado me voy a ir ya si estoy mirando esto es una locura había que activar algo para que lo succionara o no ah bueno le tienes que dar con el rayo amarillo claro a lo de ahí ¿le has dado? ¿a dónde? al de abajo están todos subidos ya están todos subidos tú yo creo que cuando se pone abajo ya te lo succionaba ¿no? sí yo creo que sí sí va a subir para la succión ¿ha salido un gordo? ¿estamos seguros? yo ya he oído el gordo no ha salido rara pero ya no sale uno ahora en estos pasos ya salen dos o tres ahora lo importante es que nos salga un gordo y traerlo aquí básicamente es eso no hay más sí está encendido ya eso yo creo sí voy a comprar yo lo de recargar rápido es la polla el modo zombies me voy a poner chaleco nivel 3 acordaros de ponerles el chaleco luego sí, sí yo no me lo voy a hacer el trailer ¿mato al zombie este que tengo aquí? sí, no porque es que solo necesitamos gordos ahora mismo sí vale, ronda 23 esto quiere decir algo ¿el kaboom mata a los gordos? no vale estoy gilipollas también ¿sabes? hostia me he quedado me he quedado a 20 euros a 20 euros de poder sacar ¿dónde collo está la caja, tío? el jurn no es asunto nada, es lo que te digo ¿qué tal el juego, Jonas? ¿qué tal el Black Ops nuevo? Sportium Sportium 2.0 va a quedar rayitos, chicos venga para casita ¿te ha salido el láser ya? ahora sí que hay gordos ahora sí que hay gordos no lo matéis no lo matéis hay que torearle Jonas el gordo no lo mates con el láser que te veo muy motivado wow, como se nota lo de lo de apuntar con la mira que he mejorado de la de la esa míralo lo tengo aquí no sé quién eres munición vale, me le llevo yo al gordo pero hay que matarlo tú, hay que hacerlo de dos tú no, no pero hay que hacerlo aquí debajo para que se metan ya los dos del tirón a ver si entra vale, entra sí, pues es que si no nos tienen que estar persiguiendo lo podemos hacer de otra manera pero no, no, no hay que hacerlo esto vale, está entrando está entrando va llegando va a venir le tengo aquí cuidado que te ha salido un lobo ahí vale, go, go, go venir aquí que yo no puedo con él solo no, no, pero aguántalo aguántalo vamos primero a mandar marearle un poco hay que dejar algún último mono y ¿qué dices? que se ha metido ahí el hijo de la grandísima se ha metido una ventana tú yo lo haría ya ha salido otro gordo eh sí, por eso yo tengo uno aquí viene, viene liada terrible dentro de poco se te lía se te lía odio me lleva el gordo eh vamos a matarlo aquí venid los de los rayos lásers tú vale, vale, vale ¿estamos aquí o no? no estamos tío, no estamos pero que le tenemos que matar animal hay que dejar algún mono guardado a uno cuidado, cuidado con los disparos vale, ya está el gordo ahí hay mucha gente aquí hay mucha gente aquí se me lía pero vente que haz no no no, cabrón menudo menudo mono vale, vale hay que matar a este hay que matar a este go, 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 go que venga aquí vale Jonas, ven aquí hostias con la raya ven aquí está el mongolo vale, vale, vale vale, vale viene, viene dale, dale dale, dale adiós muerto, muerto ya está muerto ahora los tísicos los tiene que succionar me pongo por aquí para que venga por mí vale, vienen para acá vienen, vienen, vienen que los succione los succiona uno los succiona uno vale le mareamos, le mareamos torero vale vale hostia cuidado lo reviento lo reviento lo he reventado muerto, muerto muerto, muerto vale, darle a estos darle a estos adiós adiós venga, tomamos el culo vale, ya los tenemos hay que hacer un ahora hay que ir la máquina dos, la máquina dos, la máquina aguanta una ronda y dejamos no, dale, dale, dale no, no, hay que darle hay que darle hay que darle claro, claro, claro veníse, veníse aquí claro ¿cómo no? yo no voy a poder llegar hostia, que estoy aquí arriba ahí abajo me enganchan tengo una chile allá ya está, ya está ya está, ya está ya está liado, ya se ha liado ¿pero cómo hacéis esta liada? hay que aguantar una más, eh ya, por huevos si esto no llega hay que aguantarlo yo tengo una pelota aquí que no puedo ni moverme voy yo pa' allí, voy yo pa' allí voy yo pa' allí aguanta, aguanta, aguanta ahora sí que hay que dejar últimos monos, eh pa' hacerse monos sentes y de todo sí, sí, hay que hacerse monos, eh voy yo, voy yo, voy yo rebaja rebaja de qué si yo no lo hago con ti me voy a por el chaleco buf, 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 buf ya está, ya está, ya está estoy, ya está alerte, alerte, voy alerte, voy pues escucha, has venido en el momento exacto, vaya ¿por qué pita eso? ¿qué coño es esto? ya, 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 ya después de ir a la charca ya está, esto es más tranquilo vale, vamos para allá muerto, reo jodido eh buf, 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 buf nos liamos, bulla bulla ya nada vale, 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 vale ¿cómo lo ves? ¿cómo lo ves? está jodido esto, eh no tengo balas no tengo balas no tengo balas ¿tenéis un mono ahí? ¿tenéis un mono ahí? ¿un mono? sí, tenemos varios tenemos varios todavía vale eh, reviva aquí, reviva aquí reviva aquí paquinis oh, eso es mágico, eh voy yo, eh, voy yo te dejo aquí solo, eh, Billy dale, dale marcarlo otra vez que se va a ir vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo te siguen, eh, te siguen unos cuantos dejad algún mono por ahí arriba muestro el verde, muestro el verde muestro el verde muestro el verde yo todos los que entren por aquí los mato ¿qué hago? me subo el láser, ¿no? a nivel 2 mejor que... vale, cuidado, cuidado, cuidado muy pocos, muy pocos zombies muy pocos zombies eh, cuidado el kabun no lo cojáis el kabun, eh cuidado no cojáis el kabun que está ahí a la derecha vale, vale, vale no cojáis el kabun yo mato a este cuidado ya, eh cuidado ya cuidado ya cuidado ya vale, 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 vale marco a uno y no lo matamos no, a ese no a este, a este no lo marcamos no lo matamos, eh yo abajo todavía tengo gente hay muñones también de puta madre vale, a ver cuántos quedan 2 muñón vale, lo tenemos vale, venga ya está, ya no matamos yo estoy sin mala escúchame yo nosotros tenemos aquí alguna hay que matar nosotros tenemos aquí una buena pelota ah, vale, pues matar, matar que yo aquí abajo tengo uno y algún muñón pues mata a esos, Jonah que tienen los muñones hasta aquí no, no, eso déjalo ah, bueno, es que yo no no, eso no vale, yo he matado a todos los que están de pie vale, perfecto tenemos dos muñones pero los muñones mueren antes, eh deja alguno de pie vale, eh hay que hacerlo, eh go sí, espera hay que mejorarse todo escúchame hacer un monos ¿monos también? sí claro, claro, claro haceros todo centex y la madre que lo parió porque ahora vamos a hacer lo de la foto corriendo y nos va a mandar directamente ahí por eso, ¿sabes lo que te digo? yo lo haría ya vale, vale, vale me hago dos monos centex vale, dos monos ya los tengo, ya los tengo y me pillo un arco, tío hostia voy a pillar una torreta voy a pillar una torreta voy a pillar una torreta vale vale, yo llevo el arco eh, cubrirme, cubrirme, cubrirme ¿se puede meter el helicóptero aquí dentro o qué? no, 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 no vale, vale yo ya tengo todo, eh no sé cómo veis vosotros ¿y la torreta? ¿dónde la tengo? en el trech, en el trech, en el trech sí no, pero se ha buggeado el agente Weaver este no, no, no te deja ver la torreta vale, pues vamos a darle tú estamos ready, ¿no? sí, venga eh, ¿tenéis el escudo al máximo? sí no, yo tengo que comprármelo cuando bajemos la que venís aquí, está aquí vale final, eh se viene espérate voy a quitar el plato encima porque va a acabar toda la cena y le voy a coger que primero hay que ir a lo de la foto, eh Galgo la coges tú vale, vale, vale yo voy para la foto ¿te acuerdas de dónde es o te lo digo rápido? abajo, ¿no? en la... al principio sí, pero al principio según entras por la puerta a la derecha, ¿vale? no a la izquierda vale, voy para allá voy con cara por la manga no, no ahora tenemos que estar todos aquí en el ordenador, tú claro, por eso decía yo vale, vale pero lo digo para luego que luego vayas ah, vale, vale sí, sí, yo voy para allá vale go, ordenador, eh sí, sí, estoy yendo acuérdate, eh cuidado, cuidado que te chuletea, que te chuletea adiós darle po po ya estaría po ya estaría ¿qué? ¿dónde estoy? ¿qué me...? mi cabeza qué dolor tan lacerante ¿qué me ha pasado? ¿qué soy? se ha vuelto loco, eh te lo digo el winstron es sin tan mal mira, 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 mira dios ¿cómo se pone el winstron, niño? ala al carrer venga, corriendo, eh corriendo para la zona ¿corriendo para dónde, niño? para la zona de antes donde ha dicho... ¡alto el último, chavales! ¡ALTO LOGO! tú me vas lo de la foto del tirón, eh terrible escapada, eh que si no, no pasamos a la etapa final vale, vale, vale ¿qué dices? yo me estoy yendo aquí, tonto el último, tú pues tonto el último estoy yendo a donde la foto sale poco, hijo puta, eh míralo no dispara ni un perro que sale al lado el hijo puta, eh vale, me cojo la anomalía que tú tienes que hacerlo con la anomalía claro, claro, claro por eso vale, vale, vale lo que a la vez hacerlo ya porque te lista lo que tengo aquí vale, vale, vale lo hacemos, eh lo pillo vale, lo tengo vale, yo estoy en el tren, eh ¿dónde el tren? ¿dónde el avión? ya no he enseñado de dónde estoy están empezando a salir voces, eh a muerte si os veis apuraos coger los estos los pasillos esos no sé, no, no, aquí, eh ¿y cargo? ¿los pavos? está acojonado, eh pero ¿dónde estáis? él está haciendo la movida esa para coger la foto hostia buah caja abierta que no se podrá cerrar desapareció fuera perfecto nos vamos a la final, eh ahora sí, ahora sí nos fuimos, eh sí, que sí, que niño y no tengo balas let's go escucha, poneros de acuerdo cada uno la torreta en un lado subidla aquí encima eh, coger la foto coger la foto corre, coger la foto me he caído la foto ¿la he cogido o no? ¿la foto? no, cógela no está la foto aquí ya me va a estar liando en el mismo sitio ¿eh? en el mismo sitio que no, que no, que no está que sí, tío que tiene que estar, loco vale, vamos vamos a matar a estos vamos a matar a estos y entramos otra vez no, no pero que la foto aparece después del este tiene que estar ahí entro, entro, entro un boss que no, que no todavía no las gasté yo todavía no las gastaría nada, nada aquí no hay foto, ¿eh, Billy? tiene que estar ahí voy para allá si la foto no vamos al final vale, la tengo la tengo tengo la foto tengo la foto tengo la foto vale, vale, vale nos fuimos, nos fuimos el ciego oficial del equipo vale, estaba al otro lado Jonas ¿quién es un Jeremías? vale Dios chaleco escucha ahora hay que hablar ahora hay que hablar con este tranquilos, tranquilos habla, habla, habla habla con él si no hay prisa si no hay prisa vale son sus hijos son sus hijos tú mira qué mano, ¿eh? escucha podríamos tirar podríamos ir tirando uno de uno en uno mono empiezo yo cuando llegaste el mío tiráis vosotros otro para intentar no agobiar nosotros vale, vale ir cantándolos ir cantándolos y con las torrentes igual los cantas, ¿eh? esta máquina le hizo cosas horribles tú adiós los zombies será el primer paso repárame el daño que he causado adiós he pedido el espectáculo tú vale, vale, vale vale, vale venga, voy a aguantar un poquillo para tirarlo para que salgan todos debe de vez en cuando echarle un vistazo a él que si no, no avanza vale, vale me lo he cargado avanza, avanza me tiro por aquí no, no avanza voy yo para allá esto no es lo de antes ya te lo digo ya esto no es ni la mitad de la mitad de lo que ha sido antes vale, vale, vale no, no ahora empieza el espectáculo ahora empieza el espectáculo vienen los gordos vale, no no reventéis a los gordos dejadlos a todos menos a los gordos los modos que no vale, vale, vale ya hay tísicos ya hay tísicos vale, vale, vale me levanta me levanta me levanta se ha levantado se ha levantado hostia vaya guantazo me ha dado vale, yo voy a poner una torreta ya que estoy hasta la polla tiro mono yo he tirado torreta vale me he quedado sin mono eh tiran mono mono, mono, mono nos estamos haciendo uves vale, muertos muchísimos joder madre mía me he quedado sin torreta ya me encierran tiran mono tiran mono tiran mono no me quedan ya tiro mono tiro mono tiro mono vale, me he quedado yo he tirado uno yo he tirado uno yo he tirado uno vaya zombombazo me acaban de meter hay que proteger a este tío espiré otra vez lo verde que parece lluvia de estrella te lo digo algo ha pasado algo ha pasado oh dios oh dios hola, hola, hola hola, hola poner torretas poner de todo tiro escudo ostia, que montón de físicos que cojones esto que quedo a todos soy yo cabrón estoy intentando ayudar todo lo que puedo wow poner la torreta poner la torreta ya abajo abajo el suicidio abajo el suicidio yo estoy bien yo estoy bien abajo tiran mono hijo de puta tiro mono tiro mono yo tengo mono tiro mono en la visión necesitamos ayudarle necesitamos ayudarle si, si yo le pego vale, vale mata dios dios lo que viene to ayudo aquí arriba invisibilidad hacia arriba estoy sin reventadísimo hay que pegarle vale, vale está avanzando está avanzando vale, avanza 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 vale, maqui me cubro que no me reanima se me lia se me lia se me lia se me lio se me lio vale, ahora voy yo ahora voy yo me auto revivo me auto revivo vale hay que ayudarle el tío no avanza hay que matar algunos por ahí estoy muerto tío, que voy a ayudarle si hay pico conmigo dios vale, muertos zombies me puede reventar me puede reventar rápido que muero reanimo voy me hago inmiseria vale, me piro me piro voy para arriba que vienen perros yo posiblemente muera he muerto, he muerto he muerto, he muerto he muerto, he muerto vale, voy no, no puedo ir estoy de la miseria vale, vale vamos revivirme, revivirme vale vámonos ¿dónde nos fuimos? la ha liado, eh la ha liado eh, mía se han quedado, se han quedado compran escudos por si acaso socio hay que matarlos hay que matarlos yo creo muerto, muerto, muerto salí de ahí cagando leche salí de ahí cagando leche tú vámonos de aquí hay que moverse hay que mirarse hay que mirarse irse, irse hostia que coño dale, dale, dale fuera, fuera, fuera la abstracción me he quedado pillado no puedo salir a la extracción a la extracción la virgen a la charca a la charca a la charca a la charca corre voy al rebufo voy al rebufo me piro me piro me piro me piro me piro charca, charca ya, charca ya, charca charca, charca cuidado deslizados deslizados vale, vale, vale tenemos el helicóptero vale, nos vamos nos fuimos nos fuimos nos fuimos nos fuimos nos fuimos al equipo madre mía madre mía madre mía claro que sí uuuh chaval tú sudando, eh no, esto no es nada lo de antes una polla que no vamos nos ha jodido ¿sabes? épico, loco sí, señor claro que sí madre mía tú menuda liada, eh el grupo ha dicho el grupo megan no acaba más que empezar tú o sea que esto viene más mierdas te he tenido que hacer el carrito jona compadre, escúchame me han tumbao me han tumbao al final dices ay, verdes vente alrededor mía en plan rollo bullying ¿sabes? estaban bailando una jota al lado tuyo todo, eh es que flipas compadre hostia qué guapa qué pasada tío qué partidote tío guapísimo, eh nos ha molado muchísimo buen equipo cada uno a lo suyo cada uno bien tío me ha molado mucho tío uff sí, sí, sí buen escuadrón buen escuadrón hasta abajo vale equipo puta madre sudando también te lo digo pero hemos ido sudando hostia estoy hostia estoy pa duchado y queríamos hacerlo con el level 50 en la ronda 70 en la ronda 70 loco llegamos a la ronda 70 ni de coña tú tú páralo, eh páralo para la búsqueda voy a hacerme un segundo, eh bueno brutal, eh brutal easter egg de los zombies tú me parece increíble uff ha estado chulísimo muy muy chulo madre mía sí lo subiré a youtube lo recortaré y tal y luego haré otro vídeo explicándolo un poco por encima lo que tenemos que hacer madre del señor bendito afuera un pitillo ¿eh? ¿os ha molado lo de los zombies? dios santo que santa locura pues este es uno de los easter eggs que tiene el el juego imagino que meterán más así que bueno estaremos a la espera a ver qué pasa que no tiene